Música Amigos, ofrecemos disculpas, pues hubo una interrupción en la comunicación Mientras conversábamos con el diputado Juan Pablo Guanipa Ustedes entenderán que estas transmisiones a distancia Además, creo que es la primera que tenemos Eso a veces pasa hasta las mejores familias Y una de las mejores familias que tenemos hoy Es la familia del equipo de Kerly Ruiz Que ya está en conexión con todos ustedes para la próxima hora O las próximas dos horas de transmisión especial Y les recuerdo que mañana Kerly tiene una invitada súper especial Ustedes han visto a través de las redes sociales Parte de lo que va a ocurrir mañana Buenos días, Kerly Buenos días, Carlos Qué rápido ha pasado el tiempo Parece mentira que te dije miércoles santos hace una semana Y ya llegamos a la mitad de esta semana de transmisión Como tú lo mencionabas, mañana tengo a ir a nada así Pero para todas las personas que les gusta la neuroratoria El teacher Andy Salandi nuevamente va a estar con nosotros Analizando ese famoso video Donde Nicolás Maduro hace un llamado a los cristianos Y a los famosos libros cristianos de una biblioteca Todo ese análisis en mis próximas horas de transmisión Así es amigos Y como tenemos un breve retraso por la interrupción de la transmisión Yo les digo que se queden con EBTV Con esta transmisión especial No se sepan en un minuto de la sintonía Enseguida estamos de vuelta con ustedes Kerly Ruiz y todo lo que tiene en las próximas dos horas Variadas, entretenidas e interesantes Porque EBTV está contigo Ok, Lee Ok, Lee